¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Anda, dos ¿Pero cuánto, cuánto sale a ti? 15 minutos 15 minutos A ver, ¿cuánto sale tuyo? Unirme yo Estoy entrando, ¿verdad? 14 y 53 me sale, güey ¿Cuánto? 14 y 53 14 y 45 ¿Están en la misma o no? ¿Estás con gorro? ¿Cómo? ¿Estás en el agua? Sí, yo vi en el agua ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?